Cuando pasa mi novia Cuca, ya no te muevas tanto Porque esos lagartos te pueden devorar Y es que cuando camina, ella mueve su cadera Y es que cuando camina, ella mueve su cadera Parece un torbellino, parece un huracán Con ese movimiento a cualquiera va a matar Parece un torbellino, parece un huracán Con ese movimiento a cualquiera va a matar Y es que es picarona, buquita No sé como almerona que es rica Parece una diosa, buquita Siento que el corazón me va a quitar Y es que es picarona, buquita Dulce como almerona que es rica Parece una diosa, buquita Siento que el corazón me faltita Y esa buquita Me va a matar Me va a matar Hey Hey Cuando pasa mi novia Cuando pasa mi novia Cuando pasa mi novia Todos me la miran Yo le digo cuca, ya no te muevas tanto Porque esos lagartos te pueden devorar Y es que cuando camina Ella mueve su cadera Y es que cuando camina Ella mueve su cadera Parece un torbellino, parece un huracán Con ese movimiento a cualquiera va a matar Parece un torbellino, parece un huracán Con ese movimiento a cualquiera va a matar Y es que es picarona, buquita Dulce como almerona que es rica Parece una diosa, buquita Siento que el corazón me faltita Y es que es picarona, buquita Dulce como almerona que es rica Parece una diosa, buquita Siento que el corazón me faltita Y bueno, ya que buquita no quiso cambiar Nos vamos a bailar Con la sonora ¡Eve!